Bienvenidas, bienvenidas a la venta del olivar Tienes cinco días para ser libre y disfrutar Bienvenidas, bienvenidas a la venta del olivar Zaragoza se abre para vivir Buenas tardes, buenas tardes a todos Ya estamos conectados desde el martes en el crío de Zaragoza Bueno, ¿quién nos acompaña esta tarde, chicas? A ver, ¿qué habitación? ¿Dónde dormís esta semana? ¡Polamia! ¡Polamia! Las naciones del crío tienen nombres de montañas del Pirineo, que nos gustan mucho Y oye, ¿de dónde venís esta semana? ¡Rontándoos un poco! ¿De qué lo caen? ¡De luna! ¡De luna! ¡De luna! ¡De luna! De luna, ¿verdad? De leciñena Salieron ayer algunas de las cómplices también Bueno, pues hoy vamos a contarnos cómo acabó el día de ayer Y cómo han salido el día de hoy Uy, ya no se han saludo por aquí Luego al final os leo todos los mensajes del chat ¿Vale, chicas? Y por favor, no es verdad el tiempo Bueno Laura, cuéntanos anoche por qué cara las familias nos enteraron Que después de cenar teníamos peli Sesión de cine, ¿no? Y ya que esta semana va a ser la semana del cine Pues decimos, bueno Vamos a empezar subiendo una peli Y también aprendiendo un poco sobre cine Cuéntanos, ¿qué peli visteis? El circo de las mariposas ¿Verdad? Una película así con payasos y mariposas ¿Qué tipo de peli? ¿Qué te pareció? Me gustó, pero no me gustó mucho Pues que al principio había otro cine En el que pues gente con discapacidades O que era diferente Pues eran como... Estaban ahí como para que la gente se ríese de ellos No reírse con... La primera parte de la película Es un poco hacernos reflexionar Trabajando ese pensamiento crítico Sobre lo que a veces se utilizan mal las cosas O incluso a las personas como espectáculo Que eso puede hacer mucho daño, ¿verdad? Sí Bueno, ya luego nos fuimos a dormir por la noche Y esta mañana, Sofía Habéis bajado algunas a desayunar ya con mucho hambre Cuéntanos, ¿qué has desayunado? ¿Qué teníamos hoy en el crío para desayunar? Pues tostadas También había para ponerse mantequilla y mermelada Y galletas Y también leche y colapso ¿Y tú has sido el monstruo de las galletas? ¿O quién ha sido que me han dicho las cocineras? ¿Ha habido alguien que se ha comido muchísimas galletas? No sé quién ha sido Me he dejado como dos Bueno, pues solo que, bueno, has podido con casi todas Bien, bien Muy bien Y ya enseguida después, Edurne, habéis ido, ¿verdad? A las habitaciones, a ordenarlo, a prepararlo todo ¿Qué tal? ¿Qué tal os ha ido? Bien, bien ¿Bien o muy bien de premio? Bien, bien ¿No lo habéis llevado? No, no Pero tendrán una habitación muy ordenada Eso Se lo han llevado a la familia Y ya está a colonia A veces por poquito Y ya está a colonia Y ya está a colonia Lo de la colonia a veces No es tan importante Porque lo que el jurado valora me parece más Es que esté bien ventilada Que el aire esté renovado Y que no huela mucho allá a calcetín cerrado Muy bien Bueno, pues oye Hay que seguir intentando lo que tenemos toda la semana Y yo creo que si os habéis quedado ya cerca hoy Si seguís esforzándoos Mañana es posible que lo consigáis Pues ahora pues Así que no, no hay que rendirse Aquí no se nos ríde nadie Bueno Seguimos con Jara Que nos va a contar esta mañana De a después de hacer más habitaciones Lo que habéis hecho Porque me has dicho que enseguida Os habéis tenido que llevar la mochila y el abrigo Porque os habéis bajado a Zalagos Jara, cuéntanos Sí Hemos ido a dos museos Y el primero hemos ido a uno Que era Es que a los dos a la vez es muy difícil Sí Lo hemos ido a la vez Hemos ido primero a uno Como que era De un señor Que se llamaba Pablo Serrano Como el jamón Sí Que nos ha enseñado Algunas de sus esculturas Y el significado que tenían Y algunos nos ha afirmado Oye, ¿y cómo eran las esculturas de Pablo? ¿Qué hacía? ¿Figuras hay de caballos y de animales? Era como figuras abstractas, por así decirlo Que significaban algo Claro, darle sentido a todos conceptos más difíciles Igual, ¿no? Como emociones o sentimientos o pensamientos Claro ¿Cómo represento yo, yo qué sé, la compasión? Dices, ostras, eso cómo se dibuja O la dignidad O la maternidad Dices, eso es más difícil De hacer con un dibujo Con una obra normal Claro, él reflexionaba mucho Y creaba obras a veces un poco difíciles de entender Pero seguro que ahí nos las ha explicado ¿Quién nos ha explicado el museo? ¿Las profes o quién? Pablo se ha explicado el museo Pablo se ha explicado el museo No sé, yo creo que lleva bastantes años ya que nos dejó, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Sí, sí, sí A ver si me vais a convertir en una película como la de la noche en el museo No, no, o sea, pero era Pablo o no era Pablo Era como que a los días de Pablo ¿Pero era un fantasma? No, era una persona que se ponía como si fuese el padre Ah, que era un día que se había caracterizado, ¿no? Claro, como esta es la semana del cine Pues nos hacía falta un actor Que interpretase el papel de Pablo Sarana en el museo Y que a alguna le quería tocar la vesida de carne y hueso de verdad, ¿o no? Y luego dije, oye, que el único es el fantasma Bueno, oye, y me habéis dicho que habéis ido a otro museo más alma ¿Cuál vas a haber sido? A los bomberos A los bomberos A los bomberos Que alguna me dice, el museo del fuego Digo, ¿y quemaba mucho? Sí Y dice, no, no, que no había fuego No, hombre, que se llama así porque es el de los bomberos de Zaragoza Oye, ¿y qué te has enseñado allí? Cuenta, cuenta Hemos entrado en una especie de sala Que era como que se te acercaba el fuego Y notabas calor, empezaba a salir humo Como una simulación, ¿no? Sí, sí Lo voy a montar de agua y te asfixiabas Bueno, pero es que como de las bibliotecas, ¿no? De los conciertos Sí Y luego salía agua y te mojabas Cuando ya me bajabas el video Pero si ya brujasteis ayer, que me acuerdo yo No hacía falta O sea, que habéis hecho como si fuera ¿Cómo se llama eso? ¿La realidad aumentada? ¿O como una simulación, no? Sí, una sala Una recreación De cómo se extiende el fuego Sí ¿Dónde hay ese incendio? ¿En un edificio? ¿En una casa? En un bosque Ah, forestal incendio del bosque Vale Pues oye, una experiencia muy inversiva, ¿no? Os habéis metido ahí como si fuera de verdad Sí Oye, ¿y qué más os han enseñado ahí en el museo? Alma, cuenta, cuenta Eh, pues unos alincos Yo qué sé ¿Qué os han enseñado los cascos? Los cascos Luego nos hemos subido en los camiones de los bomberos Ay, qué bien, ¿en los modernos o los antiguos? En los modernos Ah, bueno, encima la última ¿Y qué tal? ¿Cómo son? ¿Muy grandes? Son muy grandes Sí Y ya que os faltaba ya solo Poneros el traje y el casco, ¿no? Ya, para ir con ellos de patrulla Sí Sí, sí Qué chulo, qué experiencia tan buena ¿Habéis estado alguna vez en el museo? Sí Ah, ya lo conocíais alguna Bueno Le habréis saludado, ¿no? A vuestros amigos, los bomberos de la última vez Y ahora, Alma, dime la verdad ¿Alguna vez fue el Bartolo? Sí En el museo No me lo puedo creer Que no podemos ir por ahí Despistados en sitios Que no conocemos muy bien Que hay que ir bien atentos Así que oiga Ya, si no señalamos No señalamos No señalamos Mía, luego ya hemos vuelto al crío Porque llegaba la hora de comer, ¿verdad? Y cuéntanos ¿Qué teníamos de menú? ¿Qué nos esperaba por aquí? Pues hemos comido lentejas Que si quieres las comes Y si no, las degustas Ahí, deliciosas Las deliciosas No, no, no Aquí en el crío no se deja Que el que no me gusta Ya sabéis que aquí no, vale Que un poquito hay que probar de todo Para mantenernos sanos y bien alimentados ¿Verdad? Bueno, primero lentejas Y de segundo así con su patacita Su zanahoria Ya veis, ahorita, buenas ¿Y de segundo? Y de segundo Lomo con tomátil Lomo con tomátil ¿También? ¿Había un postre también? Sí Hemos comido manzana Manzana Que ayer ya comimos mandarina ¿Verdad? Pues hoy manzana Vamos cambiando de frutas Oye, qué bien Y luego ya la parte favorita de Desiree Que es el tiempo libre Cuéntanos, Desiree Que vamos a disfrutar hoy Del tiempo libre en el crío Que después de comer Y de agarrar los dientes Y luego ya Ahora en el tiempo libre Pues tenemos un montón De oportunidades, ¿no? Para hacer cosas Dibujando Hacer jornadas ¿Has estado ¿Has apuntado a un torneo Esta semana? No No es obligatorio No pasa nada Pero ahora sí Ya sabemos que podemos jugar a todo Al pimpón Al fútbol Y con los diabolos Que os he visto yo por ahí Que os estabais pasando en ganas De también con los Y los balones Bueno Para el tiempo libre Vamos, el que se aburre Es porque quiere Porque hay mil cosas aquí Muy bien Oye, ¿y qué nos cuenta más cosas? A ver, Ximena Cuéntanos un poco esta tarde Qué es lo que hemos hecho Porque nos hemos repartido ¿Verdad? Sí Primero hemos hecho Montaje como Bueno, habéis hecho una película Ojo, que eso no es poca cosa Hemos hecho dos equipos Unos y pares y otros pares Eso, ¿eh? Nos hemos repartido Para que nos haremos todos a la vez A veces en los higios Pues nos hemos organizado Hemos hecho una película Con fotos Una o dos ¿Te acuerdas de cómo se llama esa técnica? Decir A ver, a ver A ver, alguna cómpi que se lo chide ahí Stop motion Stop motion, eso es Claro, ¿verdad? Con un dispositivo Con una tablet Y vosotras ¿Con qué lo habéis hecho? Con un muñeco Con un muñeco Con un muñeco Con un muñeco En nuestro rastrastre es de Lucía... Tito de Siree Que la habéis hecho por ejemplo, ¿no? Tito de Siree Y yo Sí Hemos hecho una que se llama... ¿Qué es el rastrastre? ¿Qué? Va a ser muy chulo Y relacionado con esto Lucía Cuello Del otro equipo Que no estaba aquí grabando pelis ¿Qué ha hecho? Pues se ha ido a hacer Juegos tradicionales de la bola Y estaba la rana Estaba uno que era de tirar Como hereduras de caballo O de cualquier animal Aún no ¿Ha habido alguno nuevo Que no conocías? Sí Algunos Sí ¿Y cuál es el que más te ha gustado? A ver Era de unos palos Que te subías E intentabas caminar Ah Los zancos Sí, sí Hombre Ese es un reto de equilibrio Y de habilidad Y te habéis dicho Algunos turquillos De verdad Cogerlos por detrás Ahí Apoyarlos en las silas Sí, sí Bueno Pues Menuda Menuda buena Menuda tarde buena Que habéis pasado Ya Nos va quedando poquito Entonces ahora Raquel nos va a contar Lo que nos queda ¿Verdad? Sí Ahora cuando damos el programa Nos iremos todas ¿Verdad? Dando a ducha Todavía no nos toca Lavarnos el pelo A partir de mañana Y así que lo lleváis Y yo Una cosa Ayer Y esta Después se lo digo Ayer Y esta noche Nos queda Raquel Una actividad especial ¿Sabes cuál es? Yo sí A ver A ver ¿Qué le ha dado una mano a Raquel? Y le cuenta Los premios de cine El festival de cine Del CRIE Claro, igual que están El festival de los Goya O de los premios Feroz O de los Oscars En el CRIE Tenemos nuestro propio festival de cine Entonces Como esta tarde Habéis hecho muchas pelis Vamos a ir proyectándolas Oye Y si aún no está muy bien Lo mismo es merecer El premio Que tendremos un jurado Que las va a valorar Y seguro Que habrá juegos Que habrá música Que nos lo vamos a pasar Muy bien Pues ahora Os voy a leer el chat Pero luego Samay y Tisiri Van a tener Una misión especial Que va a ser despedido el programa Cuando acabemos Bueno Por aquí nos dice La Luma Hola chicas Lucía ¿Qué queremos? Lucía Mándales un besico Venga También nos dice Sole Vardenas Hola Nacho Soy del CRA Luis Buñuel Hombre ¿Qué tal Pablo? Bienvenido Otra vez Por aquí seguimos En el CRIE Te mandamos un saludo También nos dice Raquel Yatre Hola chicas Del Cramo Lora En especial A las de Luna Os guardo El cole En vuestra ausencia Que te van a cuidar muy bien Lucía Martín Te mando un besito Y los yaños También Nos dice La Luz También Nica Mónica Mónic Podemos ver las pelis Que se van a publicar Dentro de unos días Ahora las cogeremos todas Y pondremos un vídeo En Youtube Donde las podréis ver Y disfrutar también Como recuerdo De este gran trabajo Que han hecho a las chicas Esta tarde También nos mandan por aquí La Albarme Saludos desde Erla Y estos son todos los mensajes Así que ahora ya Que habéis tenido tiempo Samayt y Siri Nos toca despedir el programa A ver ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? Adiós Saltamos Bailamos Mándanos un beso ¿Qué haces? A ver Venga A los que habéis Juntos días Que se van a tener A nuestras chicas Y mañana Seguimos aquí en directo Por la tarde Un abrazo Y hasta mañana Hasta mañana Bienvenidos a la venta del olivar Tienes cinco días Para ser libre Y disfrutar Bienvenidos Bienvenidos Bailamos a la venta del olivar 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 Bailamos a la venta del olivar